...estos días donde se está por definir tu posible pase a Peñarol, pero seguís entrenando en Wonders. Ah, tranquilo, creo que acá me siento muy cómodo, la verdad que es mi casa como siempre lo he dicho. Y bueno, entonces estoy tranquilo, esperando que suceda lo mejor, que bueno, esperemos que sea lo que se tiene que dar, ¿no? ¿Qué te ha dicho tu representante? No sé si has hablado en las últimas horas. Ah, hemos hablado poco, pero bueno, él dice que las cosas están bien, que esté tranquilo, que lo bueno va a salir. Y bueno, si es la posibilidad de ir a Peñarol, bienvenido sea, bueno, si no, esperaremos que es lo que sucede. Ahora el domingo van a jugar una amistosa con Peñarol, no sabés si vas a jugar por un lado o por el otro, ¿cómo vivís eso? Sí, no sé qué camiseta me voy a poner, pero bueno, en este momento sé que es la de Wonders por el tema de que yo tengo contrato. Pero bueno, he escuchado a los dirigentes y al presidente que han dicho que las cosas vienen bien y que se van encaminando. Así que bueno, esperaremos a ver con qué camiseta jugamos el domingo. Wonders me dio todo desde los cinco años, y bueno, creo que es hora de que yo pegue el salto, ¿no? Pero siempre dejándole lo que Wonders se merece, porque como te digo, desde los cinco años estoy acá, y ya está, amigos.